Este domingo la Policía de Turismo llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Turismo y el Mes del Patrimonio en la plazoleta del Cristo Petrolero con diferentes exposiciones de prestadores de servicios turísticos de Barranca Bermeja. La Policía de Turismo está celebrando el Día Mundial del Turismo y el Mes del Patrimonio a través del lema Repensando en el Turismo. Hemos traído una exposición de antigüedades, igual se han unido prestadores de servicios turísticos, cada uno ofreciendo su servicio para que la comunidad se integre, conozca, se apropie y recuerden aquellos momentos cuando utilizaban algunos objetos que han marcado historia en nuestro corazón. En las diferentes exposiciones se pudo observar elementos como sombreros y abanicos pintados a mano ilustrando los hermosos atardeceres de la bella Hija del Sol, recordatorios con la emblemática iguana, guía de las diferentes especies de aves que se pueden observar en los recorridos de avistamiento y exposición de objetos antiguos. A ver, yo soy coleccionista hace unos 50 años, colecciono libros, revistas antiguas, desde hace unos 20 años colecciono acetatos y una cantidad de cosas así como el hogar, como son BH, Betamás, acetatos. Me uno hoy a esta invitación que me hizo aquí la Policía de Turismo para hacer esta exposición acá, invito a todos los barranqueños, a las personas que quieran para que conozcan esas cuestiones antiguas. Esta actividad se realizó con el objetivo de que los barranqueños pudieran recordar aquellos objetos que han marcado la historia de la humanidad, además de incentivar el apoyo a estas personas que trabajan en pro del turismo del distrito.